Canto 4 A la coña llegaron por fin, la de valles profundos, y guiaron el carro a las casas del gran Menelao. Encontraron al rey, celebrando con muchos amigos, el banquete nupcial de su hijo y al par de la hija intachable. Causaba ésta allí, con el hijo de Aquiles, destructor de guerreros, su padre otorgó la llantroya y quisieron los dioses su voto cumplir. La mandaba con caballos y carro a la noble ciudad del esposo, que reinaba en los bravos mirmidones. Hija de Alector, era aquella que el rey en Esparta tomó para el fuerte Megapente, su hijo, al que, siendo maduro ya en años, engendró de una esclava. Negaron los dioses Helena, nueva prole, después de nacer la hechicera Hermiona, que en la belleza igualó de mayor Afrodita Dorada. Así estaban gozando el festín, bajo la alta techumbre, del palacio vecinos y amigos del gran Menelao. Un aedo divino cantaba entre ellos, tañendo su gran lira, y un par de payasos hacía cabriolas en mitad del salón, todo en fiestas al son de su canto. Detuvieron su carro, a la entrada de los dos caminantes, con Telemaco el prócer, el hijo glorioso de Néstor. Al salir de la puerta, los vio el mayordomo, Eteones, servidor diligente del gran Menelao, que, cruzando el palacio, lo vino a anunciar al pastor de su pueblo, y, en llegando a su lado, le dijo en aladas palabras, Menelao, retoño divino, dos huéspedes vienen, dos varones, parecen de raza del máximo Zeus. Dinos, pues, si soltamos del carro sus potros veloces, o mandamos que vayan a otro que pueda alojarlos. Menelao, el de rubios cabellos, airó ese y repuso, Eteones, nacidos de Boeto, tan necio te has vuelto, en verdad no eras antes así, como un niño discurres. Bien recuerdas que entramos, volvimos a Esparta comiendo del manjar que otros hombres nos daban. De hoy, mas quiera Zeus, evitarnos tal pena, mas ve y desengancha ese tronco, y hace entrar a esos hombres que vengan conmigo al banquete. Dijo así, y Eteones, cruzando el salón, ordenaba a otros fieles criados que fueran siguiéndole, y luego desuncieron del carro a los potros que al yugo sudaban, y al pesebre los fueron a atar, donde echaron al trigo, a sus granos mezclaron después los de blanca cebada, y arrimaron el carro al tapial reluciente del fondo. Conducidos los huéspedes, dentro miraban con pasmo el palacio divino del rey oriundo de Zeus. Como un brillo del sol o de la luna, cerníase la casa de elevadas techumbres, morada de gran menelao. Una vez que en tal vista saciaron sus ojos, vinieron al lugar donde estaban las limpias, pulidas bañeras. Las esclavas allí los bañaron, yungieron de aceite, los vistieron de túnica y manto, y los dos penetraron y ocuparon sillones al lado del hijo de Atreo. Una sierva a este punto llegó con un jarro de oro en sus manos, el agua vertió sobre fuente de plata, y les puso delante una mesa pulida. La honrada despensera, trayéndoles pan, colo-colo a su lado, y otros muchos manjares sirvió que en reserva tenía. Asomó el trinchador, bien en alto sus platos de carne, de distintas especies, les puso las copas de oro, e invitólos a sí menelao el de rubios cabellos. Poned al manjar y gozad a placer. Cuando estéis satisfechos, de todo diréis quiénes sois. No ha acabado de seguro en el mundo el solar de que sois descendientes. Antes bien, vuestra raza es de reyes, de nietos de Zeus, poseedores de cetro. Los viles no dan tales hijos. Tal diciendo, le dio unos pedazos de lomo de vacuno, que le habían puesto a él cual bocado de honor en la mesa. A los otros manjares dispuestos tendieron las manos, y una vez que colmados sintieron su sed y apetito, de este modo Telemaco habló con el hijo de Néstor, acercándose a él porque no le escucharan los otros. Mira atento, Néstoría, amigo del alma, por estas resonantes estancias, el brillo fulgente del oro y también del electro, la plata y el marfil. ¿No imaginas que es así la morada de Zeus, el Olimpo? Son tantas las riquezas que veo, el asombro me toma al mirarlas. Sus razones oyó Menelao, el de rubios cabellos, y dejando oír su voz, replicó con aladas palabras, hijos míos, no puede un humano medirse con Zeus. Qué inmortales, lo mismo que él, son su casa y sus bienes, de los hombres. ¿Quién sabe si alguno compite conmigo en riquezas? De cierto yo sé que sufrí gravemente, que he pasado ocho años errante en mis naves, llevado ya a las costas de Chipre y Finicia, ya a tierras de egipcios, que llegué a los etíopes, sidonios, yerembos, y a Libia, el país donde nacen corderos con cuernos, de ovejas que los paren tres veces al cabo del año. Ni rey ni pastor hay allí que carezca algún tiempo de quesos ni de carnes, ni falta la leche de gusto sabroso, pues las reces no dejan jamás de prestarse al ordeño. Mientras yo navegaba errando un mundo, por tales parajes, allegando a mi hacienda, otro hombre mataba a mi hermano, por sorpresa a traición, entregado por perfida esposa. He perdido el placer de reinar entre tantas riquezas, pero ya a vuestros padres lo hubiesteis de oír, quien quisiera que ellos sean. Sufrí largamente, perdí una morada de apacible vivienda, abundante de ricos tesoros. Ojalá que de un tercio no más dispusiera yo de ellos y vivieran los hombres que entonces cayeron en Troya y sus campos tan lejos de Argos, criadora de potros. Como quiera que sea, por todos dolido y en luto, unas veces sentado en la sala del propio palacio, busco alivio a mi pecho, rompiendo en sollozos, y otras las reprimo, que pronto nos cansa el helado suspiro. Pero bien, que por todos me duela, no lloro a ninguno como aquel cuyo vivo recuerdo me amarga las noches, y el manjar, porque nadie penó entre los hombres aqueos como Ulises penó y se afanó. Sus trabajos debían convertírsele en lutos y a mí en aflicción incesante por su suerte, pues tanto de aquí falta ya y no sabemos si está vivo o ha muerto. Sin duda conmigo le lloran la discreta Penélope, el viejo laestre y el hijo, que tan niño al partir para Troya dejaba en su casa. Tal habló, y en Telémaco alzose un afán de sollozos, al recuerdo del padre, vertióse hasta el suelo su llanto al oírle nombrar, y tapó con el manto sus ojos, levantando ambas manos, más bien lo observó Menelao que quedó meditando en su mente y su pecho se habría de dejar que él mentara a su padre o debía por sí mismo preguntar y moverle a dar cuenta de todo. Y en tanto meditaba estas cosas, el rey en su mente y su pecho, vino Helena del cuarto aromado de excélsate chumbre, semejante artemisa, la diosa de rueca de oro. Trajo a drastra a su lado una silla labrada que al sipa le cubrió con un tapete de lana suavísima y filo acercóle una cesta de plata, regalo de alcambra, era Pólivo, esposo de alcambra, de Tebas de Egipto, la ciudad que en sus casas encierra mayores riquezas. Él allí, a Menelao, regaló dos bañeras de plata, diez talentos y un par de calderas, todo ello de oro, más su esposa, también hizo a Helena preciosos regalos, una rueca de oro, ella toda y el cesto de plata terminado con augurio reborde y provisto de ruedas, aquel mismo que filo su sierva acercábale lleno de los hilos por ella labrados, encima la rueca se mostraba cargada con flor de purpurios vellones, recostada en la silla y con un escabel a sus plantas comenzóles a hablar preguntando insistente a su esposo. Menelao, retoño de Zeus, sabemos qué clase de varones se ufanan de ser los que hoy han venido al palacio, me engaño o acierto, callar no podría, nunca vi ni en mujer ni en varón semejanza con otros, cual la muestra a mi vista ese joven, con pasmo le miro y un retoño pareceme ver del magnánimo Ulises, yo diría que es Telemaco, el hijo que apenas nacido, él dejaba en su hogar, cuando, impudica yo, por mi causa, los argivos marchasteis a Troya en afanes de lucha. Menelao, el de rubios cabellos, le dijo en respuesta, así creo yo también, oh mujer, como tú conjeturas, tales eran las piernas de Ulises y tales sus manos, tal su agudo mirar, su cabeza y así sus cabellos, hace poco, acordándome de él, les hablé de lo mucho que por mí se afanó y padeció y al instante el muchacho derramó largo lloro y lo quiso ocultar con los pliegues de la capa porpuria que alzó hasta cubrirse los ojos. Mas, Pisístrato, el hijo de Néstor, habló por su parte, Menelao, retoño de Zeus y jefe de pueblos, en verdad, este es hijo de aquel como tú lo supones. Mas, de gran discreción, ya sentió vergüenza en su alma de llegar dando suelta la lengua ante ti, que nos dejas al oírte hechizados, igual que si un Dios nos hablara. Envióme aquí Néstor Jereño, guiador de caballos, para hacerle compañía. Telemaco ansiaba encontrarte con afán de que en dichos y en hechos le diese ayuda. Grandes son los pesares de un hijo si el padre le falta de su casa y en ella no hay otro que pueda ampararle. Tal le ocurra a Telemaco, ausente su padre, no tiene en su propio país quien alcance a evitar su ruina. Menelao, el de rubios cabellos, le dijo en respuesta, ¡Ay de mí, que el que llega a mi hogar es el hijo del héroe, a quien tanto yo amé, de aquel mismo que tantos trabajos se tomó por mi bien, al que antes que algún otro aqueo yo pensaba acoger en mi casa si Zeus, el Olimpio, el del largo mirar, nos dejaba volver en las naves, destinarele, yo una ciudad y le hiciera un palacio desde Ítaca, haríale venir con sus bienes, su hijo y sus súbditos, todos dejándole libre un poblado entre aquellos que en tierra de Argos me están sometidos. Habitando él aquí, cada día nos veríamos y nada rompería nuestro amor y recíproco goce hasta tanto nos viniese la muerte envolver en su nube sombría, mas sin duda envidió nos un Dios semejante aventura y entre tanto a él solo, infeliz, le privó del regreso. Así dijo y en todo un ansia surgió de sollozos Dios al llanto la argólica Helena nacida de Zeus y lloraba ante Lémaco a un tiempo y el gran Menelao. Ni el Nestorida mismo contuvo sus lágrimas. Vino a su mente el recuerdo de Antíloco, el héroe sin tacha, muerto a manos del claro varón que nació de la aurora luminosa y así respondió con aladas palabras En sus casas o Atria escuché muchas veces a Néstor el anciano hablar sobre ti conversando uno y otro que eras tú el más discreto de todos los hombres mas deja si es posible por hoy que yo te aconseje no gusto en verdad de lamentos estando en la mesa la aurora no sabrá de tardar tiempo entonces será que lloremos por aquellos que han muerto arrostrando su propio destino es ya el único don que hacer cabe a esos tristes cortarnos el cabello y dejar ir el llanto por ambas mejillas yo también he perdido un hermano que no era de cierto el peor de los danaos tú debes saberlo yo nunca ni a su lado me hallé ni le vi más de antílogo cuentan que en correr y en luchar a ninguno se vía los vuestros Menelao el de rubios cabellos le dijo en respuesta has hablado o amigo en verdad como hacerlo podría un sesudo varón y de más larguedad más nacido de ese padre que tú como habría de hablar de otro modo bien se muestra la prole de aquel a quien Zeus concediera una misma aventura en cazar y en los frutos del lecho así fue su favor para Néstor un día tras el otro prolongar su losana vejez en los propios palacios y otorgarle unos hijos prudentes egregios en armas más nosotros dejemos sin más los lamentos que antes y tomemos la mente al festín que nos viertan el agua nuevamente en las manos Telémaco y yo desde el punto en que el alba parezca hablaremos despacio y a solas así dijo y el agua en las manos llegóse a verterles Asfalión servidor diligente del gran Menelao al manjar que delante tenían las manos lanzaban cuando Elena nacida de Zeus pensó en otra cosa y en el vino que estaban bebiendo les puso una droga gran remedio de hiel y dolores y alivio de males bebería lo cualquiera disuelto en colmada vasija y quedara por todo aquel día curado de llantos aunque en él le acaeciera perder a su padre y su madre o cayera el hermano o el hijo querido delante de sus ojos herido de muerte por mano enemiga la nacida de Zeus guardaba estos sabios remedios se los dio Polidamna la esposa de Ton el de Egipto el país donde el suelo fecundo produce más drogas cuyas mezclas sin fin son mortales las unas las otras saludables más todos los hombres allí son expertos como nadie en curar porque traen de peán su linaje una vez que vertió el elixir y mandó echar el vino retornó a entretenerlos Elena con estas palabras Menelao retoño divino y vosotros los hijos de tan nobles varones sin duda que bienes y males a su gusto da Zeus a los hombres pues todo lo puede más ahora sentados seguid el banquete en la sala y gozad de agradables relatos os voy a hacer uno bien al caso no puedo contar ni dar nombres siquiera de las muchas proezas de Ulises sufrido de entrañas pero oíd lo que osó y llegó a ser aquel hombre esforzado en la tierra de Ilión donde tanto penasteis los zanaos deformándose el mismo la piel con heridas de crueles y colgando del cuerpo unos malos harapos de ciervo se introdujo en la vasta ciudad enemiga su engaño su engaño le llevó a aparecer un mendigo cualquiera cuan otro de Ulises que andaba entre el campo y las naves varadas y con ese disfraz introdujose en Troya cayeron los demás en la trampa yo solo advertíla entre todos y empecé a preguntarle taimado esquivaba mi empeño pero luego de haberle bañado y ungido de aceite de ponerle otra ropa y jurarle con gran juramento que no habría de decir a los teucros quien era hasta tanto que se hallase de nuevo en sus tiendas y raudos bajales me contó de una vez todo el plan que los danaos tenían y después de matar con el bronce un sinfín de troyanos con los otros argivos tornó sabedor de mil cosas las troyanas entonces rompieron en gritos mi pecho alegraba en cambio pues ya el corazón me impulsaba a volver a mi hogar y lloraba el error que Afrodita me inspirara al llevarme hasta allí de este suelo querido en el cual me dejaba mi hija mi lecho y mi esposo no inferior a ningún otro hombre en figura ni ingenio Menelao el de rubios cabellos le dijo en respuesta todo eso o mujer es así como tú lo refieres muchos hombres de proconocí decididos discretos muchas tierras oyé con mis pies al correr de mi vida más mis ojos no vieron jamás un valor que igualase el valor que guardaba en su pecho el intrépido Ulises cuánta hazaña llegó a realizar aquel hombre esforzado con el hueco y pulido corcel donde estábamos todos los magnates argivos tramando la muerte de los teucros te acercaste tú entonces allá te llevaba sin duda algún dios empeñado en dar gloria a los hombres de Troya tras tus huellas marchaba Deifobo igual a los dioses y nos diste tres vueltas palpabas el hueco escondite y empezaste a llamar por su nombre a los héroes argivos imitando la voz de la esposa del uno y del otro yete aquí que yo mismo el tibida y el prócer de Ulises en mitad de la turba sentados oíamos tus gritos y diómedes y yo nos alzamos con vivos anhelos de salir del caballo o de dar desde dentro respuesta mas Ulises cogióse a los dos y cortó nuestro impulso en silencio quedaron entonces los otros saqueos solo Anticlo intentaba cambiar la palabra contigo cuando Ulises le puso en la boca las manos fornidas apretó sin piedad y salvó a todos los ganados hasta tanto que palas Atenea llegó a retirarte el discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta Menelao retoño de Zeus señor de tus gentes más dolor de ello da pues que no le evitó la ruina ni ese gran corazón como el hierro de fuerte en su pecho pero ea a la alcoba guiadnos que ya desde ahora disfrutemos allí las dulzuras del sueño así dijo y al momento la argólica Elena mandó a sus esclavas a prestar en el porche las camas y ponerles encima cobertores hermosos purpurios y echando las colchas sobre ellos cubrírselo todo con prendas de lana con la antorcha en las manos salieron aquellas al punto del salón y tendieron las camas condujo un heraldo a los dos forasteros el hijo preclaro de Néstor y Tenlemaco Insigne a dormir al portal descansaba el átrida en el fondo de su alta mansión con Elena la de peplo ondulante mujer entre todas divina al mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa menelao buen guerrero su lecho dejaba ciñose sus vestidos colgose el hombre a la espada cortante y calzando los cándidos pies con hermosas sandalias de la alcoba salió se dijera donde su figura con Tenlemaco luego se vino a sentar y le dijo que ocasiono que a premio te trajo Tenlemaco Insigne por las anchas espaldas de mar hasta Esparta divina es del pueblo o es tuyo fielmente refierelo todo el discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta Menelao retoño de Zeus señor de tus gentes vine a ti por si acaso lograbas saber de mi padre mi mansión se consume perecen mis pingües haciendas llena está de enemigos mi casa ahí sin darse reposo me de huellan ovejas y bueyes de pasos de rueda ya mi madre cortejan hinchidos de orgullo insulente he llegado por ello a tus pies por si quieres decirme cómo ha sido su fin miserable lo vieras tú mismo con tus ojos o oyeras lo de otro quizá de un viajero vagabundo infeliz entre todos pariólo su madre no te muevan conmigo reparo ni lástima dime por menudo y con todo verdad cuánto de él has sabido yo te imploro si acaso mi padre el magnán y mulices bien contigo cumplió alguna vez en palabras o en hechos sobre el campo de ilión donde tanto penasteis los danaos haz memoria de ello y relata fielmente su sino menelao el de rubios cabellos repuso con ira podrá ser demasiado esforzado el varón cuyo lecho han querido ocupar cuando son ellos mismos tan viles tal la sierva en el soto en que habita el león poderoso va a acostar a los tiernos cervatos que tienen crianza y se sale a pastar y correr cervatos que tienen crianza y los valles cervosos y vuelve el león a su cama y a los dos cervatillos da muerte cruel de ese modo vendrá Ulises a echar sobre todos ellos su triste destino ojalá oh padre Zeus oh Atenea oh Apolo llegara con aquella presencia en lesfos de sólidos muros nos mostraba el reñir con el hijo del rey Filomeno al que a tierra en la lucha postró con placer de los danaos tal Ulises debiera esta vez presentarse a esos hombres bien efímera fuera su vida bien agria sus bodas más no habré de luir tu pregunta y tu ruego contando de otras cosas ni dando rodeos que en mí no hay falsía todo aquello te voy a decir que el verídico anciano del océano me habló sin mudar ni omitir cosa alguna para Egipto quería yo volver reteníanme los dioses por no haberles primero ofrecido hecatombes perfectas pues jamás las deidades perdonan olvido de su daño una isla hay allí que rodean las olas sin cuento Faros lleva por nombre y está frente a Egipto a distancia tal que en una jornada salvara un bajel si por suerte a soplarle de popa viniese la brisa silbante tiene un cómodo puerto de él saca la gente sus naves bien obradas al mar hecho acopio de agua asombrosa veinte días teníanme los dioses allí no soplaban esas auroras marinas que suelen servirles de guías a las naves que cruzan el dorso del mar sin confines consumíanse los víveres todos y el brío de los hombres cuando cierta deidad apiadada buscó mi remedio fue la hija del viejo del mar el insigne proteo la que llaman y dotea tocaronle el alma a mis males y a mi encuentro salió caminaba yo a solas mis hombres por un lado y por otro se daban sin tregua a la pesca con los corvos anzuelos el hambre roía sus entrañas ella en pie junto a mí vino a hacerse escuchar y me dijo eres necio extranjero o enfermo demente o por acaso te abandonas adrede y te gozas sufriendo dolores cómo estás tanto tiempo encerrado en la isla y no encuentras final daño no ves que se agota el vigor de tu gente tal habló yo a mi vez contestando le dije bien quiero referírtelo todo cualquiera cualquiera que seas de las diosas detenido no estoy por mi gusto en la isla sin duda que ofendí a los eternos que habitan la anchura del cielo pero dímelo tú pues que todo lo saben los dioses cuál de ellos aquí me retiene y estorba mi ruta y el regreso al hogar sobre el mar rico en peces tal dije y al momento respuesta me dio la divina entre diosas pues yo voy extranjero a explicártelo todo fielmente suele andar por aquí cierto anciano del mar infalible el egipcio proteo inmortal que conoce los fondos del océano sin fin Posidon por vasallo lo tiene y es él el padre que a mí me engendró según dicen si fueras tú capaz de cogerlo en celada y rendirlo a tu arbitrio de tu rota te habría de decir si será corta o larga y en qué modo podrás regresar sobre el mar rico en peces asimismo oh retoño de Zeus sabrás si lo inquieres tanto el bien como el mal ocurrido en tus casas al tiempo que tú andabas ausente en la guerra y penosa jornada tal la diosa me habló yo volviéndome a ella repuse pues discurre tú misma el ardit contra el viejo divino no se vaya a escapar si me ve opresiente que es duro de vencer cualquier dios por un hombre mortal así dije y al momento me daba respuesta la diosa entre diosas pues yo voy extranjero a explicártelo todo fielmente cuando el sol en el cielo ha llegado al cenit el anciano divino del mar deja el agua a merced de la brisa del poniente encubierto en el negro temblor de las ondas fuera ya va a acostarse en las huecas cavernas y en torno un rebaño de focas reposa con él descendencia de la bella alocina salidas del cano oleaje aún transpiran el acre vapor de los fondos marinos yo hasta aquí te guiaré cuando venga la aurora en tu puesto quedarás acostado más antes elige tres hombres en la nave de sólidos bancos los más valerosos y tendré que instruirte en las mañas del viejo las focas contará lo primero una a una contadas y vistas tenderáse en mitad como suele el pastor ovejero una vez que le vierais dormido llegada es la hora en alerta poned vuestra fuerza y vigor sujetadle aunque más resista y procura escaparse tomando mil figuras diversas veréislo cambiado de pronto en reptil que se arrastra en el suelo después convertido ya en hoguera violenta ya en agua vosotros seguidle sin cesar estrechando apretad cada vez más con brío más después que él os hable con propias palabras y vuelva a tomar la figura en que estaba al dormirse abstentos de mayores violencias soltad al anciano y al punto noble prócer pregúntale tú qué deidad te persigue y en qué modo podrás regresar sobre el mar rico en peces tal me dijo y hundióse al momento en las olas cambiantes mientras yo caminaba a las naves que estaban varadas en la arena iba andando bullíame la mente más luego que bajé hasta la playa y en ella encontré mi navío preparamos la cena llegada la noche divina nos rendimos al sueño escuchando el romper de las aguas al mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa allí mismo a la orilla del mar de caminos abiertos largamente a los dioses oré y elegí tres amigos los que en toda ocasión me inspiraban mayor confianza entre tanto la diosa surgiendo del seno anchuroso del océano consigo sacó cuatro pieles de foca todas ellas recién arrancadas tramaba el engaño a su padre y después de ahuecar en la arena unos lechos a esperar se sentó más llegando a su encuentro nosotros tras tendernos en fila una piel nos echó a cada uno horrorosa emboscada fue aquella nos daba la muerte el olor pestilente de foca nacida en salumbre porque quien acostarse podrá con un monstruo marino pero ella a salvarnos halló poderosa triaca ambrosía nos llevó nos untó la nariz y con ello el dulcísimo aroma mató los hedores del monstruo en tal guisa aguantamos pacientes la entera mañana en rebaño vinieron las focas del mar y al momento se acostaron en fila en la playa que baten las olas por la siesta surgió de las aguas el viejo a la vista de sus focas robustas se puso a contarlas pasando por mitad y empezó por nosotros ajeno en su alma del engaño tramado y al fin acostose entre ellas dando gritos saltamos entonces los cuatro y las manos le lanzamos encima no puso el anciano en olvido sus ardides cambiose primero el león melenudo en serpiente después en leopardo y en cerdo gigante luego de ello en corriente de agua y en árbol frondoso sin respiro apretábamos todos con ánimo entero y rendido por fin el anciano perito en intrigas maliciosas volviéndose hacia mí preguntó de este modo ¿qué deidad te ha ayudado a tramar oh retoño de atrio tal celada que así me has cogido que buscas con ello? de este modo me habló yo a mi vez contestándole dije bien lo sabes oh anciano ¿a qué estas fingidas preguntas encerrado hace tiempo en la isla no veo ningún medio de salir consumiéndose va el corazón en mi pecho más explícate y dime pues todo lo saben los dioses cuál de estos aquí me retiene cortando mi ruta y mi vuelta al lugar sobre el mar rico en peces tal dije y el anciano del mar al momento me dio la respuesta no debiste embarcar sin hacer sacrificios perfectos al gran Zeus y las otras deidades si ansiadas tan pronto a tu patria venir recorriendo el dinoso océano no permita el destino que veas a los tuyos ni arribes a tu excelsa morada ni pises la tierra paterna sin volver a las aguas egipcias al río que se nutre de las lluvias de Zeus y hacer hecatombes sagradas a los dioses eternos que habitan el cielo anchuroso sólo entonces abierto hallarás el camino que anhelas así dijo quebróseme a mí el corazón pues con ello me obligaba de nuevo a volver por la bruma y las olas y en camino tan largo y penoso llegar a este Egipto más con todo tornéme otra vez hacia él y le dije cumpliré todo eso oh anciano cuál tú me lo ordenas pero ea responde a esto otro y explica fielmente arribaron sin daño en sus barcos aquellos argivos que dejé sobre tierras de Ilión al partirme con Néstor acabó con alguno la muerte cruel en su nave o quizá de los suyos en brazos después de la guerra preguntábale así y a su vez contestó me el anciano para qué inquirir de eso oh átrida mejor te sería no saber ni escuchar mis secretos no habrá de tardarse mucho tiempo tu llanto una vez que los oigas murieron entre aquellos ya muchos y muchos quedaron más sólo dos varones comando los danaos vestidos de bronce de regreso han caído tuviste a los muertos en guerra y otro más este preso con vida en el ancho océano el primero en perderse fue ayax con todas sus naves longirremes lo echó posidón a las rocas de giras gigantescas y allí le salvó de las olas y hubiese la muerte escapado a un malquisto de atena si evita pronunciar en su ciega locura palabras blasfemas a pesar de los dioses decía he rehuido la cima monstruosa del mar escuchó posidón tales voces de insolencia el tridente empuñó con sus manos robustas y pegando en la roca de giras quebró la en dos trozos firme el uno quedó marchó el otro a merced de las aguas y de pie sobre él al principio ayax iba exultante pero luego el peñón la arrastró por las olas sin cuento hasta hallar su destino tragando las aguas salores esquivada la muerte tu hermano llegaba ya indemne con las cóncavas naves salvando por era la augusta cuando yendo a alcanzar la escarpada montaña malea levantó ese violento ciclón y arrastró lo de nuevo por el mar rico en peces lanzando profundos gemidos fue a enfrentar la ribera que tiestes un tiempo tenía en su morada ya entonces de gisto su hijo esperaba desde allí sin más daño venir a su hogar más los dioses otra vez le cambiaron el viento y hallose en sus tierras todo todo en gozo pisaba los campos paternos besaba abrazando la arena aquel suelo natal y sus ojos contemplando la patria vertían un cálido llanto violó entonces aquel atalaya en el pérfido egisto había puesto en el monte acechar ofreciéndole el pago dos talentos de oro velaba por un año entero no le fuese el monarca a escapar y emplease su fuerza indomable marchó a noticiarlo al pastor de sus gentes y sin más trazó egisto un engaño traidor eligiendo veinte hombres los más arriscados del pueblo los puso en celada mandó de otra parte adobar un banquete invitó a Agamenón el pastor de soldados y fuese a encontrarlo con carro y corceles y el crimen por dentro ignorante de todo llevólo con él y matóle tras sentarlo al festín como abuey amarrado al pesebre de sus hombres ninguno con vida quedó mas cayeron los de Egisto también en la sala con ellos tal dijo en el pecho quebróseme a mí el corazón largo llanto derramaba tirándome allá por la arena y mi alma no quería ya vivir ni ver más los fulgores del día cuando al fin me sacié de llorar y arrastrarme en el suelo el anciano adivino del mar me exhortó nuevamente no no consumas o átrida más tiempo obstinado en tu llanto no hallaremos remedio con ello mas trata enseguida de llegar al país de tus padres quizá será tiempo de que encuentres Egisto con vida o al menos si Orestes se adelanta a matarlo podrás alcanzar sus exequias tal me dijo y en mi el corazón y el espíritu altivo resurgieron oyéndole en medio de tantos dolores y volviéndome al viejo le hablé con aladas palabras bien ya sé de esos dos pero dime cuál es el tercero que en la anchura del mar está un retenido con vida o tal vez muerto ya quiero oírlo aunque más me acongoje tal hablé y al momento el anciano repuso es el hijo de la Aertes que en Ítaca tiene sus casas vertiendo de los ojos le vi copiosísimo llanto en la isla y palacio que habita la ninfa Calipso por fuerza le retiene ella allí sin que pueda volver a su patria pues no cuenta con barcos de remos ni amigos que ayuden su camino en la espalda anchurosa del mar de otra parte cuanto a ti Menelao retoño de Zeus tu destino no es morir allá en Argos criadora de potros los dioses te enviarán a los campos elicios al fin de las tierras donde está Radamantis de blondo cabello y la vida se les hace a los hombres más dulce y feliz pues no hay allá nieve ni es largo el invierno ni mucha la lluvia y el océano les manda sin pausa los soplos sonoros de un poniente suave que anima y recrea tal se debe al esposo de Helena tenido por yerno de Zeus así habló sumergióse después en las olas marinas y al momento a las naves marché con mis nobles amigos caminaba agitando en mi mente mil cosas más luego que a la playa bajamos y al sitio en que estaban las naves preparamos la cena llegada la noche divina nos rendimos al sueño escuchando el romper de las aguas al mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa lo primero de todo al océano divino arrastramos los bajeles cargamos las velas y el mástil los hombres enmarcando ocuparon los bancos y todos en fila comenzaron a herir con los remos el mar espumante al Egipto tornaron las naves el río cuyas aguas se derivan del cielo les hice catombes perfectas a sus dioses sin muerte y calmado que estuvo su enojo una tumba herejí a Agamenón en perpetuo renombre hecho esto el regreso emprendí y una brisa de popa que enviaron los dioses me trajo derecho a la patria pero ea tú quédate aquí en mis estancias y espera a la oncena o docena alborada que entonces yo mismo cuidaré de tu ruta y a más te daré ricos dones tres caballos y un carro pulido una copa preciosa en que puedas libar a los dioses eternos guardando la memoria de mí para siempre al correr de los días el discreto telémaco entonces le dijo en respuesta no pretendas o átrida que quede más tiempo en tus casas por mi parte aguantara por un año entero sentado junto a ti no me habría de acordar de mi hogar ni mis padres qué tal es el placer que me dan tus relatos tus dichos más mis hombres sin duda impacientarse en pilo divina mientras tú me entretienes aquí largamente los dones de hospedaje de que antes me hablaste sean sólo la laja no he de ir con caballos a Ítaca habrán de quedarse en tu honor y regalo tú mandas en una campiña dilatada donde hay mucho trébol y juncia abundante buenos trigos y espeltas y blancas y opimas cebadas allá en Ítaca faltan praderas caminos es tierra para cabras más digna de amor que la rica en caballos en las islas abiertas al mar los corceles no tienen donde corran ni pascan y en Ítaca menos que en otras dijo así sonrió menelao el valiente en la lucha le pasó cariñoso la mano por cima y le dijo generosa es tu sangre hijo mío se ven tus palabras yo te habré de cambiar esos dones que bien puedo hacerlo te daré la más bella y más rica de todas las joyas que guardadas conservo en mi casa será una cratera desmerada labor tiene el cuerpo forjado de plata todo él y un remate de bordes de oro trabajo es del ínclito efesto entregómela fedimo el prócer aquel rey de sidón que me tuvo albergado en sus casas cuando vine de vuelta hacia acá pero dártela quiero de este modo entre sí conversaban venían invitados entre tanto y entraban en casa del noble monarca con las reces y el vino que anima al varón y los panes enviaban allá sus esposas de espléndidos velos afanabanse así por la casa cuidando el banquete y a su vez los galanes allá ante la sala de Ulises disparaban venablos y discos tomando por suyo como siempre aquel patio allanando en tenaz insolencia sólo Antinó y Eurímaco un dios en figuras sentados reposaban por ser los más nobles mandaban en todos acercándose a ellos Noemon el hijo de Fronio y tornándose Antinó primero le habló de esta suerte dime Antinó se sabe quizá para cuándo es la vuelta de Telémaco aquí desde Pilo Arenosa embarcado se marchó a mi bajel que bien hecho de menos ahora para el paso del mar a las llanas de Elis yo tengo doce yeguas allá con sus doce muletos yo grandes más serriles sazones que alguno me traiga a la doma sorprendidos quedaron los dos al oír del viaje de Telémaco a Pilo pensaban que estaba aún en casa o había ido a sus fincas a ver los rebaños o alato del porquero y el hijo de Upites Antinó repuso dime en todo verdad ¿cuándo fue su partida? ¿qué mozos en su escol tan marchado? ¿tomólos en Itaca? ¿acaso fue con sus propios sirvientes o esclavos? bastantes son ellos y a esto otro contesta también que yo quede enterado consiguió por violencia de ti que entregaras la nave o la diste de grado tú mismo cediendo a sus ruegos? a su vez contestóle Noemon el hijo de Fronio yo por mí la entregué de buen grado ¿qué hubiera hecho otro al pedirle un varón como él afligido en su alma? era duro en verdad el rehusarle ese obsequio ha llevado en su escolta unas nobles donceles después de nosotros los mejores del pueblo observé que mentor embarcaba como jefe si ya no es un dios en su misma figura maravilla es de cierto que ayer a las luces del alba vi a mentor aquí mismo después que embarcó para Pilo tal Noemon habló y a la casa volvió de su padre contradiado en los otros el ánimo altivo tornaron a los suyos quisieron sentar suspendiendo sus juegos y ante ellos Antinó el deupistes tomó la palabra dolorido sus negras entrañas estaban repletas de furor relumbraban sus ojos con chispas de fuego hay de mí que por cima de todo Telemaco emprende esa ruta esa hazaña que nunca pensamos cumpliera y a pesar de los muchos que somos un niño se escapa arrastrando un bajel y llevando los mozos mejores va a empezar nuestro daño y bien pronto ojalá que el gran Zeus acabara con él sin dejar que maduren sus años pero dadme una rápida nave con veinte remeros porque voy a espiar su regreso a la patria emboscado en el paso entre Itaca y Sama la abrupta y que sea la desgracia el final de su ruta a la búsqueda del padre tal les dijo aprobaronlo todos con frases de aliento y sin más levantándose entraron en casa de Ulises ni a Penélope ocultos quedaron gran tiempo los planes que en su pecho esos hombres tramaban contóselos luego el heraldo medonte que estuvo escuchando por fuera de las tapias las trazas que aquellos surdían en el patio a encontrarla llegaba al palacio por darle el mensaje y no bien traspasado el umbral preguntóle la reina ¿a qué fin te enviaron heraldo los nobles galanes? ¿a decir por ventura a las siervas de Ulises divino que el trabajo abandonen por ir a servirles la mesa? ojalá que viniera éste a hacer su festín postrimero o no hubiese más juntas ni más pretensiones son tantas ya las veces que aquí consumisteis la rica despensa heredad del discreto telémaco y pienso que nunca os debieron de niños decir vuestros padres ni abuelos como era con ellos Ulises jamás hizo alguna injusticia en su daño ni agravio lanzó de palabra contra nadie entre el pueblo cual suelen los reyes divinos que se dan a querer a los unos y a odiar a los otros en su vida algún hombre monstruoso insolente de cierto que en las obras perseveras se ve vuestra alma y no hay la menor gratitud para aquellas bondades de un tiempo contestando le dijo a su vez el discreto medonte ojalá fuera o reina ese mal el peor entre todos uno nuevo hay mayor más cruel mucho más los galanes han urdido una trama deshágala el hijo de crono por matar a telema coagusan sus bronces y quieren sorprenderle a su vuelta pues fue por saber de su padre hacia pilo sagrada y esparta divina así dijo de la reina quebró el corazón flaquearon sus piernas sin palabra quedó largo rato y a un tiempo sus ojos se inundaban de llanto y se ahogaba la voz en su pecho cuando al fin pudo hablar dirigióse de nuevo a medonte dime heraldo por qué se ha marchado mi hijo qué caso le ha llevado a embarcar en las rápidas naves corceles de la mar en que cruzan los hombres las aguas inmensas por ventura no quiere dejar ni su nombre en el mundo contestando le dijo a su vez el discreto medonte no lo sé quizá un dios le moviera o acaso el impulso de su alma salió para pilo buscando noticias de su padre si habrá de volver o cuál fue su destino tal diciendo perdiose de nuevo las alas de Ulises a Penélope en esto envolvió la una pena ahogadora y no pudo ni ocupar una silla entre tantas que en esa casa tenía mas cayó en el umbral del labrado aposento gimiendo hasta dar compasión en su torno lloraban las siervas todas ellas ancianas y mozas que había en el palacio entre largos suspiros Penélope habló de este modo oh queridas oíd el Olimpio me han dado más duelos que a mujer otra alguna nacida en mi tiempo ya antes al marido perdí mi león animoso aquel héroe señalado entre todos los danaos por prendas sin cuento cuya fama ha llenado la hélade y tierras de Argos esta vez los ciclones se llevan de casa sin gloria a mi hijo querido ignorándolo todo su madre más vosotras crueles supisteislo bien y ninguna en llamarme pensó ni arrancarme del lecho a la hora en que aquel iba en busca del negro navío ay si hubiese yo llegado a saber que mi hijo emprendía tal viaje o se hubiera quedado por mucho que fuera su empeño en partir o dejárame muerta en mitad de estas salas pero ea corra alguna y avísele a Dolio el anciano que mi padre por siervo me dio cuando vine a estas tierras y me cuida mi huerto frondoso que vaya al instante a buscar en su casa a la Ertes se siente a su lado y refiérale todo quizás él discurra algún medio de salir a apiadar a estas gentes que tratan ahora de acabar con su estirpe la estirpe de Ulises divino respondiéndole dijo a su vez la nodriza Euriclea coge niña querida la espada cruel dame muerte o permite que siga en la casa no habré de ocultarlo yo sabía todo eso le di cuanto quiso la harina y el meloso licor exigióme con gran juramento que dejara pasar doce días ocultándolo a menos que notase su ausencia o viniendo a saber su partida marchitases llorando el candor de tu piel pero ea ve a bañarte primero y ciñéndote ropa sin mancha has unida tus siervas arriba oración a Atenea la nacida de Zeus que lleva la égida ella te podrá rescatar a tu hijo aún estando a la muerte no importunes al viejo ni aumente sus penas no creo que los dioses de vida feliz aborrezcan del todo a los nietos de Arciso y alguno vendrá que recobre esta excelsa mansión y a las pingües haciendas lejanas tal diciendo adurmió sus sollozos contuvo su llanto fue la reina a bañarse vistióse unas ropas sin mancha con sus ciervas marchó al aposento de arriba y echando en un cesto los granos tostados rogaba a Atenea dame oídos retoño de Zeus que la égida embraza a tu incansable si Ulises mañero quemó en sus palacios para ti alguna vez pingües muslos de toros u ovejas haz memoria de ello rescátame al hijo y rechace esos hombres henchidos de mala soberbia tal hijo y en sollozos rompió mas Atenea escuchó su plegaria los galanes gritaban allá por la sala sombría y llegó a decir uno de aquellos procases mancebos vete ahí nuestra amada real nos prepara la boda y nos sabe que estamos cosiendo la muerte de su hijo de este modo habló alguno ignoraban de tal su suerte mas oyéndolo antinó volviose hacia ellos diciendo desgraciados dejad esa vana ufanía de palabras y callad que no os oigan y lleven recado allá adentro levantados sin hablar y cumplamos lo que hemos tratado que tan bien se ajustaba a las mentes de todos tal dijo y elegidos que tuvo los veinte mejores remeros fueron juntos camino del mar y del raudo navío arrastraron primero aquel negro bajel a las aguas y ya a flote en su fondo cargaron la vela y el mástil y cogieron los remos a estorbos de piel todo ello según es regla y uso tendieron el blanco velamen a animosos esclavos las jarcias traíanles y al cabo fondearon la nave y saliendo de nuevo a la playa la comida tomaron allí y esperaron la noche la discreta Penélope en tanto en sus altas estancias sin probar manjar ni bebida pensaba consigo si aquel hijo sin par lograría escapar a la muerte o vendría a sucumbir bajo aquellos soberbios galanes cuanto agita en su miedo un león al que cercan los hombres que le van estrechando en fatal redondel otro tanto agitaba ella allí más un dulce sopor embargola y durmió reclinada en descanso de todos sus miembros pero atena la diosa ojizarca pensó en otra cosa una sombra plasmó semejanta mujer en su cuerpo con los rasgos de iftima la hija del procericario que casó a Eumelo el que en feras tenía su morada despachola enseguida al palacio de Ulises divino que a Penélope siempre sumisa en dolor y sollozos aliviasen su llanto y su flevil lamento en la alcoba penetró bordeando la cuerda del cierre parose junto a ella de a pie y al oído le habló de este modo ay Penélope duermes y en sueños tu pecho atormentas más los dioses felices no habrán de dejar por más tiempo que te apenes ni llores de cierto tendrás a tu hijo de regreso en tu hogar pues de nada es culpable ante aquellos la discreta Penélope entonces le dijo en respuesta sin salir de su grato abandono en las puertas del sueño ay hermana ¿por qué esta venida no son muy frecuentes tus visitas aquí pues tan lejos están nuestras casas y me manda cesar en las penas y lloros continuos que rolléndome van las entrañas y el alma ya antes al marido perdí mi león animoso aquel héroe señalado entre todos los danaos por prendas sin cuento cuya fama se extiende en la hélade y tierras de Argos y es el hijo querido el que ahora se va en hueca nave desgraciado inexperto en trabajos novato en disputas en verdad ni la falta de Ulises me causa tal duelo por él tiemblo y me apuro con miedo de que algo le ocurra ya de parte del pueblo a que va ya en mitad de las olas con mal ánimo muchos están maquinando su daño y le quieren matar sin dejarle volver a su patria pero aquel vaporoso fantasma le dijo en respuesta ten valor y no sumas del todo en temores tu alma un gran guía dirige sus rutas aquel cuyo auxilio los demás solicitan también porque puede otorgarlo es la diosa Atenea movida piedad de tus males me ha enviado hasta a ti con aquella razón que has oído la discreta Penélope entonces le dijo en respuesta si en verdad eres dios y escuchaste la voz de una diosa habla y dame noticia de aquel desgraciado que añoro si en algún sitio vive y contempla las luces del día o murió y ha venido a parar en las casas de Hades pero aquel vaporoso fantasma le dijo en respuesta nada puedo decirte en verdad sobre aquel de quien hablas si está en vida o ha muerto y es necio el hablar vanamente tal diciendo del cuarto escapó bordeando el cerrojo a las brisas del aire del sueño se alzaba entre tanto la nacida de Icario y hallaba aliviado su pecho por la clara visión que le vino en la paz de la noche embarcados los mozos cortaban las húmedas rutas meditando en sus pechos matar a Telémaco hay en mitad de la mar una isla formada por peñas como a medio camino entre Itaca y Sama Fragosa es su nombre Asteriz sin ser grande presenta dos puertos muy capaces en ella emboscados quedaron los danaos de la mar de la mar